Música Estamos aquí con Felix Pertejo en Las Vegas Felix primero que nada Estamos en un evento de 2TV Vimos a Iván Najera contra Saúl Rodríguez La pelea terminó por el primer round Mucha gente no esperaba eso Esperaba una pelea fuerte ¿Cómo la viste y qué opinas de la situación de Saúl? Saúl es un peleador fuerte Es muy bueno Tiene calidad para seguirle echando hacia adelante Y ser campeón mundial Najera lamentablemente No pudo culminar Pero nada Es parte de él y tiene que seguirle hacia adelante Bueno, tú sabes que ahora Lo que la gente va a decirle es que te van a querer A ver a ti con Saúl en un futuro ¿Qué opinas de una pelea entre tú y él? Quizás después de una pelea que necesite No, si los dos seguimos creciendo poco a poco El tiempo se te hará a su momento De una pelea así como la semana Mira, y tú sabes que la gente en Puerto Rico Son bien exigentes Y te querían ver en peleas más grandes Obviamente tienes que hacer un regreso Después de las lecciones que tuviste Cuéntale un poco sobre tu pelea en diciembre Y cómo te ha ido la recuperación de este tipo Pues mira, la recuperación me ha ido muy bien Gracias a Dios no hay dolor, no hay molestia Estamos ready para el 11 de diciembre Y nada, estoy contento con la oportunidad que ha llamado Torran De pelearle en casa nuevamente Y enseñarle al mundo entero Y de qué estamos hechos los puertorriqueños Sabemos que tu pelea con Iván Era como un step up Una pelea más grande para ti La gente ya estaba esperando esto ¿Tú crees que después de esta pelea en diciembre Tú vuelves a regresar a ese tipo de nivel A clasificarte? ¿Buscas ese tipo de pelea después de esta? ¿O crees que necesitas todavía algo como...? Eso lo decidirá Torran Eso lo de las manos de ellos Ellos son los que saben De cómo llevar a un goceador Y nada, yo estoy preparándome para lo que venga ¿Crees que tú has hecho la campaña en 135? Pero creo que leí en un lugar que Estaban pensando si podían hacer 130 Para comenzar tu carrera en términos de título ¿Dónde tú crees que tú vas a conseguir tu primer título? ¿Dónde estarás haciendo campaña? ¿Te sientes como en 35? ¿Crees que puedes bajar la 30? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, el tiempo dirá Vamos a ver si hago 30 bien Fuerte y con condición Pues haremos 30 Si no, nos quedaremos 35 Bueno, y por último Tú sabes que estamos aquí Coto Canelo es mañana Ya hicieron el pesaje Todo listo ¿Viste el pesaje? ¿Cómo lo viste? ¿Qué opina de la pelea? Bueno, una pelea fuerte para ambos Entiendo que Miguel Coto Tiene la experiencia El boceo Para derrotar a un oponente Como Canelo Álvarez Canelo tiene que exponerse A hacer una guerra Para poder ganar Y Muchas fanáticas de aquí Boricua Mexicana Imagino que mucha gente detrás de ti ¿Cómo te reconocen la gente? ¿Cómo te han tratado Este fin de semana aquí en La Pega? Muy bien, gracias a Dios El sacrificio que uno hace El esfuerzo en el gimnasio Pues vale la pena Se ha visto la recompensa De cómo la gente me trata Y me apoya Y por último Un mensaje para todos tus fanaticas Que te siguen por la página De la música Que sigan apoyándome en mi desarrollo Que hay feliz para la vida Gracias, brother 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 Gracias, brother